A veces era múltiple fragante, otras un hombre individuo a las olas Hubo días donde la duda se tragó mi palabra Hubo días donde sin humildad la certeza hacía de mis palabras Un muro de silencio Tuve fe y ante cabos Fui un hermoso caballo despeinándose Por el desfiladero de las sombras Por el desfiladero de las sombras A veces me compraban y yo me vendía Una gota de sangre hoy Por una gota de dinero a fin de mes Una gota de sangre hoy Por una gota de dinero a fin de mes Y así me desangraba Siempre antes de llegar Sin sangre en las venas Sin pasiones fuera de mí Sin fuerzas para reclamar Lo prometido Mi salario Mi salario Mi salario Y sin embargo me vendían Teníamos por doquier y solo una pasión Que entre mis palabras agonizarán sus poderes Y era hermoso ver a mí pequeño A mí todo desesperado Cuando nos descubría hablando Cuando nos descubría hablando Ella y yo Ella y yo desnudos al viento Mi cuerpo clavado en su cuerpo Como locuras aún enamoradas Como locuras aún enamoradas Por fin la libertad Por ser enfurecido En su galope no dejaba en mi piel Restos de servidumbre Por fin Tengirigirigiribum Tengirigirigibum Tengirigirigibum Por fin la libertad Por ser enfurecido En su galope no dejaba en mi piel Restos de servidumbre Restos de servidumbre Restos de servidumbre Restos de servidumbre